Música Bienvenidos a un día más a mi canal FC Wings Fight Y voy a hacer un vídeo de Ansu Fati porque más de uno me ha preguntado de cómo estaba el tema Perdonad por las pintas que llevo, pero que acabo de salir de la playa, estaba comiendo algo Y como me lo han preguntado más de una persona, saco el vídeo para que lo entendáis Ansu Fati sigue exactamente igual que el último vídeo que hice Se dijo de que todo estaba bien, que se le iba a hacer unas pruebas Las pruebas salieron correctamente, se le hicieron cargas Cargas fuertes, no se le ha inflamado la pierna Después se han hecho pruebas, todas han salido correctamente Y claro, como todo sale previsto, estará en principio de temporada Lo que pasa es que en el marca ponía de que ya podía entrenar con el equipo En realidad por las informaciones que tenemos Se está planteando de que empiece la pretemporada Pero que empiece con entrenamientos personales Y poco a poco que vaya entrando en el equipo No nos olvidemos que viene de una lesión muy jodida Que se intentó salvar el menisco Por desgracia no se le pudo salvar Al final se tuvo que quitar la parte dañada del menisco Y claro, todas las operaciones y eso queda dañado el músculo Una operación tras otra operación no es buena Entonces claro, lo que no pueden pretender es que porque vaya bien Lo pongas al mismo nivel que jugadores que no han tenido lesiones Entonces lo más lógico que sería es que se hiciera entrenamientos En solitario y entrenamientos en grupo Por el hecho de que tiene que fortalecer la pierna, no hay más Pero sigue exactamente igual que en el último vídeo O sea, todo está bien, no hay complicaciones No hay inflamaciones de la rodilla Las pruebas salen correctamente Y ya está, o sea, no hay nada más O sea, el Ansufate irá en pretemporada Entrenará con el equipo Entrenará individualmente Y poco a poco volverá a ser el que era Ni más ni menos No hay ninguna complicación ni nada del otro mundo Y bueno, hasta aquí mi vídeo Si os ha gustado, suscribiros Darle a un like para que le llegue a todo el mundo Darle a la campanita para que os lleguen mis vídeos Y bueno, estaros tranquilos Visca el Barça, Visca Cataluña y Ansufati Va como se tenía calculado Ni más ni menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!